En France 24 es momento de hablar de cultura y hoy comenzamos con Geometrías del Sur, una exposición que viaja de México a la Tierra del Fuego para reafirmar la riqueza de los colores y las figuras del arte latinoamericano. Con mayor ansiedad recibimos la noche de Halloween, porque el psicópata Michael Myers anda libre para continuar con las muertes que él empezó en 1978. La Fundación Cartier de París se ha propuesto celebrar las geometrías latinoamericanas, no tanto para encerrarlas en un capítulo de la historia del arte, sino para conectarlas y mostrar sus influencias precolombinas, europeas o amerindias. Un diálogo en el que participan arabescos de los indígenas Cadihueu al lado de los tejidos de la tribu paraguaya Ayoreo y también las esculturas de la venezolana Gecko junto a la arquitectura andina de Freddy Mamani, obras que descubrimos, como siempre, gracias a nuestra compañera María Carolina Piña. Una exploración de América Latina a través de sus motivos geométricos. Ese es el hilo conductor de Geometrías Sur de México hasta la Tierra del Fuego, exposición en la Fundación Cartier de París. La muestra está basada sobre una idea elemental que es la relación que existe en Latinoamérica entre la abstracción, la geometría y las esculturas prehispánicas. Geometrías Sur se abre con el colorido Salón de Freddy Mamani, quien integra elementos iconográficos y cromáticos de la cultura aymara de Bolivia. El primer elemento son los diseños iconográficos de la cultura tiahuanacota, esos trazos que existen en las ruinas, esos los voy fusionando generalmente en las estructuras y también en los diseños y colores. Y lo colorido que es, es una fusión de los textiles que existe en la parte andina, amazónica de Bolivia. Entonces esos dos elementos hacen de una nueva tendencia arquitectónica que estoy realizando. De Paraguay, una pieza monumental llena de ritmo y luz, obra de los ganadores del León de Oro de la Bienal de Venecia 2016. Esta obra se llama 6x8, el 6x8 es el ritmo que envuelve la zamba, la milonga, la polca, la guarania, el tango. Y lo que pretendimos hacer es traer una obra que sea capaz de estar presente con todas las demás y poder danzar y bailar y acompañar geométricamente esta exposición. Más de 70 artistas participan en Geometrías Sur, que podrá verse hasta finales de febrero en la Fundación Cartier de París. Sobre cine, seguro que recuerdan la saga de películas Halloween centradas en el asesino psicópata Michael Myers. Si Michael empezó a asustarnos en 1978, este año seguirá haciéndolo en la noche de Halloween y el Día de los Muertos, porque en una nueva entrega Michael regresa a nuestra casa, o mejor dicho, a casa de Laurie Stroth. Jamie Lee Curtis la encarna de nuevo para enfrentarse a la máscara que la atormentó hace 40 Halloweens atrás, solo que ahora no solo tendrá que protegerse a sí misma, sino también a su hija y a su nieta. Una lucha sin dulce ni trato que la actriz ha relacionado con el movimiento MeToo. Esta nueva película explora lo que le pasa a alguien cuando no recibe ayuda. Hoy en día la idea es que las mujeres intenten recuperar lo que les pasó y reescriban las narrativas, que digan, eso me pasó a mí. Ese es el pasado, pero este va a ser mi futuro, y mi futuro es que no soy una víctima tuya. Mi futuro es que no soy una víctima de ti. ¿Dónde está Ray? Michael está aquí. Get downstairs. Go, baby, go! Con menos miedo indagamos en el cuaderno del año del Nobel, el último libro con el que José Saramago nos deleita. Lo curioso es que el escritor portugués lo concibió hace 20 años y no fue hasta el pasado febrero que su viuda, Pilar del Río, lo encontró entre sus archivos. Un diario muy especial que completa la serie Cuadernos de Lanzarote y en el que Saramago narra sus ideas políticas y emociones de 1998, antes y después de ganar el Nobel de Literatura, premio que según su viuda nunca lo cambió como persona. Otra de las noticias de la semana representa a la cantante de clásicos como Kimbara o La vida es un carnaval. Por supuesto, nos referimos a Celia Cruz, que en el 15 aniversario de su muerte vuelve a brillar en la mayor colección de sus objetos personales. En Por Siempre Celia, del Museo de la Día Espora Cubana en Miami, encontramos más de 60 años de carrera musical a partir de pelucas, vestidos, el primer contrato con Hollywood Palladium y hasta el pasaporte que usó en 1960 para salir de Cuba, donde nunca más regresó. Y terminamos nuestra crónica poniendo fin a cinco años de espera. Ese es el tiempo que ha pasado entre el álbum Romanticísmico y Discutible, el nuevo disco de Estudio de Babasónicos. Un álbum inédito en contenido, pero en cuanto a letras lleva el ADN de la banda argentina. Canciones enigmáticas y críticas que rompen nuestra realidad consensuada, como ocurre en el tema Transalgo, una reflexión sobre la identidad sexual que esta vez consiguen con un sonido más sintetizado que va del pop al rock de sus inicios y sin hacer sonar muchos instrumentos a la vez. Con la realidad discutida de Babasónicos y su canción La Pregunta nos despedimos. Quedan invitados a disfrutar de más cultura en france24.com. Hasta la próxima. La Pregunta nos despedimos.